Chajarí TV, contenidos e información pública del gobierno y la ciudad en la red. Bienvenidos a esta tercera edición de Chajarí TV. A continuación vamos a compartir los títulos más destacados de esta semana. En primer lugar les contamos que este viernes abre la licitación para la mano de obra para construir la alcantarilla sobre Avenida Primero de Mayo y el Arroyo Yacaré. Se trata de la primera etapa de esta obra que se realiza en el sector de Proyecto Fusión. El presupuesto oficial estimado en este caso asciende a los 2.300.000 pesos y el acto de apertura tendrá lugar este 27 de abril a la hora 9. Para conocer más en detalle esta cuestión charlamos con el licenciado Rubén Dalmolín, secretario de Gobierno del municipio, quien nos brindó la siguiente información. Estamos precisamente en la zona donde se va a ejecutar una alcantarilla puente sobre el arroyo Yacaré y que unirá las dos partes pavimentadas de la Primero de Mayo y de esta manera unirá Avenida José Iglesia con prácticamente Ruta Nacional 14 con pavimento. En licitaciones previas se realizaron todas las compras de materiales y el día 27 de abril se abre la licitación para la primera parte de la mano de obra con un presupuesto oficial de 2.300.000 pesos. Concluido este proceso y definido por la Comisión de Compra, entendemos que en los primeros días del mes de abril estaríamos dando inicio a la obra con movimiento de suelo y la ejecución del piso de abajo para hablarlo en términos que uno entiende y todos los laterales de lo que sería la alcantarilla puente. También en pocos días estamos llamando ya a licitación para la compra de hierro y hormigón para la parte de arriba. Así que concluido esta etapa también llamaremos para la loza superior. Esto viene a solucionar una cuestión de conectividad de todo un barrio, de un importante barrio, que fue uno de los principios que motivó la intervención urbana de lo que nosotros luego denominamos Proyecto Fusión. Por otro lado, les contamos que abre la licitación para la compra de una nueva moto niveladora. La misma va a ser utilizada para trabajos de calles, movimiento de suelos y aquellos caminos de las zonas de colonias. El presupuesto oficial estimado, en este caso, asciende a los 5.800.000 pesos y el acto de apertura de propuestas va a ser este 25 de abril a la hora 9. En otro orden de cosas, les comentamos que se aproxima un fin de semana para disfrutar en la estación del ferrocarril. Sábado y domingo, a partir de la hora 15, habrá diferentes actividades, entre ellas encuentro de danza, desfile de mascotas y también cumbia y chamamé para cantar y bailar. Para darle continuidad a las noticias de esta semana, les comentamos que el municipio y la provincia firman un convenio para trabajar en conjunto enfermedades no transmisibles. Esto va a ser este miércoles 23 de abril a las 12 y 30 en la Casa de Gobierno de Paraná. Por otro lado, les contamos que el municipio entrega certificados de capacitaciones realizadas en el marco del proyecto Fusión. Este jueves 26 de abril, a partir de la hora 10, se va a realizar un acto en el auditorio del Centro Cultural Municipal con la presencia del Intendente Pedro Galimberti. Y por último, les adelantamos que el lunes 30 de abril, Chajarí se muestra en Nogoyá con productos turísticos, músicos y gastronomía local. De 15 a 20 horas habrá diferentes actividades en la Plaza Libertad de esta localidad entrerriana. Antes de finalizar esta edición, les recordamos que el gobierno de Chajarí, a través de su área de mujer y familia, busca proteger a mujeres y niños víctimas de violencia de género. Si estás en riesgo, acércate a Casa Salvarredi de 7 a 13 horas de lunes a viernes o llamá al 424 415. Hasta acá llegó esta edición. Nos vamos a reencontrar la semana próxima para continuar compartiendo información municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!